Amigos, amigas, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Debates, programa que se tramite desde los estudios de la Universidad del Valle para todo el sur occidente colombiano. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles de 6.30 a 7.30 pm. Ustedes que tienen UNETIGO TV en todo el país nos pueden ver por el canal 117, Claro TV, canal 100 Claro, Canal Claro TV, canal 104 y por TDT, Tecnología Digital Terrestre, canal 29. Reitero, UNETIGO, canal 117, Claro TV, canal 104 y TDT, Tecnología Digital Terrestre, canal 29. Hoy vamos a celebrar los 10 años de Prospera, que lidera la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Invitadas, la doctora Catalina Rey, la gerente de ecosistemas para micros de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Buenas noches, bienvenida a Debates, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, pues es un gusto estar aquí hablando de este programa que sin duda es un motor para el desarrollo de nuestro trabajo en la Cámara de Comercio de Cali. Y también tenemos a una de las reconocidas ya empresarias de la región, Alejandra Benítez, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. ¿De Alitas Factory? Sí señor, de Alitas Factory. ¿Qué es Alitas Factory? Alitas Factory es un restaurante ubicado aquí en Cali, donde ya llevamos 10 años, arrancamos con Prospera, todo el proceso de emprendimiento y bueno, ya hemos logrado consolidar una empresa y estamos aquí trabajando. Doctora Catalina Rey, gerente de ecosistemas para micros de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, ¿cómo nace Prospera? Bueno, bueno, entonces esta es una historia de hace 10 años, donde el entonces Ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, que de hecho actualmente está liderando la CAF, tiene la oportunidad de traer un modelo de acompañamiento integral para las microempresas a Colombia. Y toca, digamos que la puerta de varias regiones, dentro de las que está considerando Cali. Busca al alcalde de ese entonces, al doctor Rodrigo Guerrero, y al presidente de la Cámara de Comercio de ese entonces, Roberto Aranco. Y casi que también fue un concurso, a ver quién se lleva este piloto que quería traer al país, el gobierno nacional de ese entonces, y deciden traerlo al barrio Agua Blanca, Marroquín 1. Ahí nace, hace 10 años Prospera, con un grandísimo reto, y era cómo incorporar a la realidad de un territorio como Agua Blanca, con los retos de ese tejido empresarial, que son distintos a donde nació el modelo, en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, pues traerlo a que realmente tuviera algo pertinente y contundente para acompañar en el crecimiento a las empresas. ¿Por qué el nombre Prospera? Bueno, porque digamos que en la Cámara de Comercio de Cali estamos convencidos, y así nos lo reiteran nuestros empresarios con sus historias de éxito, y a veces también con las de no tanto éxito, sino con los retos, que esta es una región en donde todo prospera. Nosotros creemos que en el ADN de los empresarios de esta región está Prospera, y es una invitación pues a hacer la casa de los empresarios, a hacer ese lugar donde pueden encontrar respuestas, donde los podemos escuchar, y por eso el nombre Prospera. Reitero, ¿dónde nació Prospera? ¿En qué sector de la ciudad? En Agua Blanca, en Marroquín 1. ¿Por qué ese sitio exactamente? Bueno, digamos que esta es una apuesta, y aquí les cuento un poco de la historia, el modelo a nivel internacional, que además está presente no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, en México por ejemplo, es muy fuerte, este modelo de acompañamiento integral a la microempresa, opera en las universidades. En ese proceso de adaptarlo, pues hace 10 años, como a la realidad del país, dijeron los líderes, nosotros queremos no esperar que el empresario vaya a donde nosotros estamos, o donde está la institucionalidad, sino nosotros ir a donde están esos retos, y entender muy bien esas necesidades. Y sin lugar a duda, Agua Blanca es un lugar vibrante, diverso, y donde también hay muchos retos por atender. Y eso fue lo que nos encontramos. La Cámara, digamos que ya tenía también identificado el potencial que tiene el Distrito de Agua Blanca, en términos de generación de empleo y en términos de su tejido empresarial, y por eso quisimos llevarlo allá, empezar por Agua Blanca, como una respuesta también a las necesidades que se tienen dentro del territorio, y siendo muy conscientes que los empresarios que están detrás de esos negocios, son agentes de transformación de esos territorios. ¿Recuerda a los primeros beneficiados? Sí, sí, claro. Digamos que para nosotros, alguien como Herencia Guapireña, una empresa que tocó las puertas apenas iniciando, Prospera, Aleco también estuvo ahí, entonces pues claro, para ellos, digamos que ellos también aprendieron con nosotros, ellos nos dieron también la oportunidad de nosotros entender muy bien, con ese ensayo y error, qué era lo que realmente estaba necesitando el territorio, y llevar a los aliados, porque creo que eso es algo también muy bonito de Prospera. Si bien la Cámara de Comercio ha estado, digamos que acompañando lo que es Prospera, Prospera es el resultado del trabajo colaborativo, y el modelo, parte de eso, dice, tiene que ser ese esfuerzo al menos del sector público, del sector privado y de la academia. Sí, entonces yo creo que ese es también uno de los mensajes que más ahora que nunca cobra relevancia, y es la importancia de ese trabajo colaborativo, que es lo que nos permite realmente entregarle al empresario un acompañamiento integral. ¿Cómo arranca ese acompañamiento? Bueno, entonces nosotros actualmente tenemos un taller que se llama el taller Haciendo Empresa. A ese taller Haciendo Empresa puede llegar alguien que ya tenga un negocio existente, pero también alguien que apenas tenga una idea de negocio, o alguien que de pronto cree que quiere emprender, pero que a través de ese taller se da cuenta que no, que de pronto emprender no es lo de él, y está bien. Y por eso, para ese último caso, donde más bien yo estoy buscando una fuente de ingreso, pero no quiero ser emprendedor, tenemos una alianza puntual con Confanti, y ahí operamos una ruta de empleabilidad. Pero para el que ya tiene un negocio existente, digamos que lo enganchamos a través de ese taller, para identificar cuáles son los retos que tiene su negocio según su estado de madurez. Y para quien tiene una idea de negocio, o quiere, pues, digamos que sofisticar o consolidar ese negocio, tenemos otra ruta de acompañamiento. De acuerdo. Alejandra Benítez, de Alictas Factory. ¿Cómo llega a la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, y específicamente a Prospera? Bueno, el primer local que tengo está ubicado aquí en El Ingenio, en la 16, en la principal, y está muy cerca al Parque del Ingenio. Ellos tenían como una feria comercial, y yo dije, bueno, vamos a ver qué hay allá, pero yo no tenía Cámara de Comercio, nada. Pues uno abre un local creyendo, pues, que va a abrir una empresa y no sabe muchas cosas. Y llevo al Parque del Ingenio, y me encontré a la Cámara de Comercio, me dijeron, te queremos invitar a este programa, eres el perfil, porque, pues, no tenía todavía como muchas cosas base que necesita una empresa para formalizarse. Y así conocí Prospera. Y entré, y llevo todos estos años de la mano de Prospera. No es un programa donde cumples un año y un ciclo, no, es un programa donde tú creces y creces con Prospera. Yo ya tengo varias sedes, varios empleados, y arranqué donde solamente era mi novio y yo, y sigo con Prospera. Entonces, es una cosa que va como de la mano tuya todo el tiempo. ¿Qué beneficios, qué apoyo recibe la Cámara de Comercio de Santiago de Cali? ¿Cómo arrancó ese proceso de acompañamiento? Los beneficios han sido infinitos. Realmente es un acompañamiento no solamente para la empresa, sino para ti. Se vuelven como parte también de tu psicología. Tú sales cargado de muchas cosas cuando tienes empleados, proveedores, tienes que manejar flujos de caja. Sales cargado y llega la Cámara de Comercio, llega a Prospera y le dice, bueno, te voy a dar un asesor para que te entienda. No entiendes, uno por lo general cuando da una empresa no entiende números, uno solo quiere vender y no entiende mucho de números. Y yo la vendía, 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 atendía, y cuando llego a Prospera me dice, vení, hay que revisar tus números, o sea, hagamos un alto. Y yo no sé manejar Excel, yo decía, yo no sé Excel, todo era como en Word, ni siquiera, o sea, era como algo muy arcaico, como yo manejaba las cuentas. Y Prospera me dio un asesor financiero donde me dijo, hay que tener estos rangos, tienes que tener estas ganancias. Y empecé a entender ya el negocio diferente. Ya empecé a salirme como de la serie a hacer todos los días y empecé ya a trabajar desde afuera, que ahí fue donde ya dio el gran paso y se volvió pues ya una empresa. Arrancó con su pareja, hoy tiene cuántas personas? 15, tenemos 15 personas que trabajan todos los días y somos como, no me gusta decir mucho la palabra como familia, que se volvió como un cliché, pero realmente uno llega tanto a creerse con todo y quererlos de esa forma y apoyarnos todos en la empresa se debe también al trabajo que hemos tenido con la Cámara de Comercio, porque ellos tienen unos programas de habilidades blandas donde tú aprendes a conocerte como empresario también, o sea, a creerte el cuento de que eres empresario, porque uno a veces hace así y uno no se lo cree. Como que yo creé esto, sí, tú lo creaste, ok, yo lo creí. O sea, como que te dan eso de que tú puedes, dale, continúa y eso solamente lo encuentras allá. Yo le decía a la Cámara de Comercio que ellos son como mi lugar seguro de emprendimiento, estoy llena de caos, llego allá y como que ya, ya entendí todo lo que tenía que hacer. Así es, Catalina. Pues eso es lo que buscamos, que eso es lo que queremos ser, la casa de los empresarios y por eso pues esta fiesta en donde el centro son los empresarios. Nosotros siempre digamos que buscamos reiterarles que son nuestra razón de ser y yo creo que Alejandra manifestaba varias cosas que son importantes. Primero, que a Prospera pueden llegar incluso quienes aún no estén registrados en la Cámara. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la formalización es una consecuencia del crecimiento empresarial. En la medida en la que yo me organizo, en la medida en la que mi negocio va creciendo, yo voy a profundizar mi formalidad. Y la formalidad tampoco es el registro mercantil únicamente. La formalidad está compuesta por muchos trámites, que el INVIMA, que impuestos, que el certificado de bioseguridad, de hecho esos trámites varían dependiendo del tipo de negocio que yo tenga. Entonces ese es un tema importante también, pues de dar a conocer, que incluso cuando no están registrados en la Cámara, aún los acompañamos, porque creemos en ese tema. Y lo otro muy bonito que cuenta Alejandra, pues es que Alitas Factory se ha dado a la tarea de aprovechar lo que tenemos a disposición. Y yo muchas veces les doy un ejemplo, pero es real. Cuando van y pagan el registro mercantil y hacen su renovación cada año, en marzo, este año fue pues hasta el primero de abril, y no aprovechan nada de lo que tenemos en la Cámara, es como si uno fuera al supermercado, pagara y dejara ahí toda la bolsa del mercado y se fuera. Nosotros nos debemos a los empresarios. Tenemos herramientas en términos de transformación digital, de alistamiento financiero, ahora también de inteligencia artificial, de acceso a nuevos mercados, ahora con el tema de la COP, también cómo nos alistamos, cómo hacemos marketing verde, cómo nos preparamos para eso. Entonces, Alejandra es un gran ejemplo, pues de, digamos que decir, sí, la Cámara de Comercio para eso está, para acompañar mi camino. Y aquí estamos. Y otra cosa que decía, prospera, digamos que es un espacio en que busca que al territorio que llegue se queda. ¿Por qué? Porque así como en la maternidad, y este es un buen ejemplo de poner, cuando uno tiene a su hijo que tiene seis meses, le enseñan unas cosas, que a cambiar pañales, a sacar gases, a todo eso. Cuando ese hijo, que en este caso es la empresa, tiene cinco años, pues eso que a uno le enseñaron en ese momento, ya no es lo que necesita. Ya necesita otro acompañamiento, desarrollar otras habilidades, tiene otros retos. Por eso, prospera, busca hacer ese espacio al que los empresarios puedan volver todas las veces que lo necesiten. ¿Cuántas empresas se han beneficiado a lo largo de estos 10 años? Bueno, entonces, por prospera han pasado 17 mil empresas en estos 10 años. Sin embargo, hemos impactado más de 44 mil personas que han pasado. ¿Por qué? Porque yo les contaba al inicio que una de nuestras alianzas es con Confandi, en donde operamos todo el tema de empleabilidad. Entonces, hay personas que lo que llegan es buscando, pues, un tema de generación de ingresos, pero no porque sean empresarios. Porque otra cosa también importante de decir, y aquí lo ratificamos con los empresarios que nos acompañan, pues es que para ser empresario, uno tiene que correrle por las venas ese tema de hacer empresa, porque es muy retador y todos los días. Y somos conscientes que no todos nacimos para ser empresarios. Entonces, para los que no, tenemos esa gran alianza con Confandi. Por eso, en estos 10 años, por los centros Prospera, han pasado 44 mil personas. Alejandra Benítez de Alitas Factory, ¿qué sueño tiene en mente a corto plazo? Bueno, la mayoría de sueños de los restauranteros es abrir sedes, porque digamos que eso es como la muestra del crecimiento de tu empresa. Pero en realidad, he logrado entender, ya cuando tienes como una base, de que necesito esforzarme por crecer la empresa más desde adentro, por estandarizarla más. Entonces, ahorita voy a decirle a Prospera, voy a volver a tocar las puertas, hey, Prospera, me ayudas a estandarizar, a enseñarme a estandarizar mis procesos. Porque la única forma de poder crecer bien, cuando tú empiezas a crecer como sin orden, te desbordas y empiezas a perder el control. Entonces, quiero de verdad enfocarme en estandarizar todos los procesos internos, estandarizar todo lo que más pueda, para ahí sí ya empezar a crecer. Yo le pongo, de aquí a diciembre, podría tener estandarizadas muchas cosas, ahorita con la inteligencia artificial, se viene la COP, que ya estamos de la mano de la cámara, y vamos a empezar a trabajar mucho en la parte de, ahorita viene la COP, listo, empecemos a trabajar en serio en el reciclaje, o sea, en serio, que nazca desde adentro de la empresa lo que es reciclar, y cómo podemos utilizar todos esos envases que salen diario de los botes de salsa, y todo, cómo los podemos utilizar para el restaurante de uso diario. Esas, por ejemplo, esas cosas, te las despierta la cámara de comercio. Yo decía, llevo 10 años, ¿dónde diciendo qué hago con tanto bote? Con tanta tarro de salsa. Ahorita ya empezamos desde adentro a decir, venga, vamos a empezar a ver qué podemos desarrollar, qué objetos basándonos en esos tarros de salsa. Entonces, aparte de que vamos a centrarnos en organizarnos internamente, vamos a empezar a desarrollar productos nuevos, basándonos, por ejemplo, en la COP. Perfecto. Recomiendo a Alitas Factory, es delicioso. A los televidentes, por favor, recomendémosle dónde están ubicados ustedes y qué servicio brindan, qué productos ofrecen. Bueno, estamos ubicados en El Ingenio, aquí muy cerca a la universidad, por toda la principal, por la calle 16. Tenemos una carta súper amplia, somos bienvenidos todos, los abuelos, las parejas, somos pet friendly, ayudamos a fundaciones de perritos con la utilidad del restaurante, todos los animalitos son bienvenidos, tenemos zonas para niños, tenemos actividades para niños dentro del restaurante, somos un restaurante muy, muy familiar, muy chévere compartir con la pareja y lo más importante es que son platos para compartir, no es para que tú comas solito, sino que todo es grande, de buen tamaño, para que puedas compartirlo con tus seres queridos. Queremos dejar a un lado el tema de que yo me como mi hamburguesa, tú una jala, tú un perro, no queremos de verdad que la mesa sea para compartir. Muchos éxitos. Muchas gracias. Amigos y amigas, no se retiren, en el segundo volvemos con mucho más en debates. ¡Ve, seguro no! ¡Segurísimo! Así es el gas natural. Cabaza cumple 50 años. Celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cabaza, 50 años de tradición y frescura. Si ves gente sospechosa, no dudes en llamar a la línea 164. En este caso, hubo un robo de centro de medición, lo cual produjo una fuga y puso en riesgo a la comunidad. Señor usuario, recuerde que ante el robo de centro de medición hay una fuga de gas constante. Desaloja el área, evite fuente de calor o generar chispa. Ve, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural. Ve, seguro no, segurísimo. Así es el gas natural. Amigos y amigas, continuamos en debates. Estamos celebrando aquí los 10 años de Prospera que lidera la Cámara de Comercio de Santiago de Cali con la doctora Catalina Rey, gerente de ecosistemas para micros de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali y nuestra invitada María Consuelo Rocha de Químicos del Valle 1A. Bienvenida, María Consuelo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí. ¿Cuántos años al frente de la empresa? 17 años, un poco la historia, inició mi esposo. Inicialmente la empresa, él es el gestor principal, es mi esposo quien hace 17 años empezó esta ardua labor. La tuvo durante 16 años. Yo apenas lo vine a acompañar estos tres últimos años que ya vi que estaba creciendo la empresa de una manera de una manera bastante rápida. Entonces, dije, necesita de mi ayuda y me vine a apoyar porque yo soy del sector educativo. Bueno, ¿qué servicio brinda la empresa? Bueno, nuestra empresa es, comercializamos todo lo que son productos químicos, manejamos cinco líneas. Una de ellas es la línea de aguas, todos los elementos para tratamientos de aguas, piscinas y accesorios, una línea de esencias, toda la línea en limpieza, línea en preservantes y conservantes y todos los químicos en general como materia van a alcanzar los productos que ellos quieran elaborar. Una de las cosas más relevantes de nuestra empresa, nuestro ADN es ser químicamente honestos para cumplirle a todos nuestros aliados, es que nuestros productos van certificados 100% con su ficha técnica, su ficha de seguridad y no son rebajados bajo ningún punto, son 100% a la calidad. ¿Cuántas personas laboran allí directa e indirectamente? Somos 10 en total que elaboramos y en la planta permanecemos 5 porque los otros que la publicista, que el contador, el de seguridad y salud en el trabajo, entonces es ocasionalmente que ellos llegan cuando tenemos las reuniones o cuando se van a hacer las capacitaciones, básicamente, pero los de planta, el mensajero, el encargado de ventas, la auxiliar administrativa, yo que gerencio la parte administrativa, mi esposo es encargado del área comercial y queremos que nos ingrese ahora a partir del primero de julio Dios mediante un asistente para el área comercial porque ese es nuestro seño, crecer más en el área comercial para poder generar mayor empleo. ¿En qué momento llega usted a Prospera de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali? A Prospera llegué hace 6 años porque a pesar de que yo no estaba de planta en la empresa, pero por los lados siempre estuve apoyando a mi esposo desde el inicio, ¿sí? Hágale, tú puedes, yo estoy desde acá, siempre está el miedo, ¿no? Cuando se va a empezar una empresa está el miedo, ¿y cómo? ¿y si no sé qué? ¿y qué aquí? Ve, ¿y cómo hago para el local? Donde a ti, yo le decía a él, ve y busca y donde a ti te nazca cuando mires los locales, ese es, piensa lo que tu corazón te diga, haga lo que es y así sucedió, duró 14 años mi esposo pagando alquiler en toda la 15 con 23, hoy en día tenemos nuestra planta propia comprada justo ahorita en plena pandemia, conseguimos nuestra sede propia en la misma zona y no felices porque es una casa mucho más amplia, es un local mucho más amplio y el sueño es tirar ya la tercera planta pues para ampliar nuestras bodegas. Bueno, usted hace 6 años, usted llegaron a prosperar hace 6 años. Sí. ¿Con qué objetivo? Yo he sido muy curiosa muy inquietante y un día casualidad me llegó un reporte y lo vi que hablaba algo de capacitación e ingresé a ver qué es lo que había, o sea, fui por observar, por explorar. Me encantó, me encantó, me enganché, estuve en los primeros talleres y desde ese día no he parado, estoy uno tras otro. Una de las grandes fortalezas que tiene Prospera en sus programas, en diferentes programas, es que trabajan mucho el ser, ¿sí? El ser del empresario porque si el empresario está bien, la empresa está bien y los colaboradores están bien, o sea, eso es un triángulo que no para nunca. Entonces, el primero que tiene que estar el empresario es bien y una de esas cualidades es capacitarse, formarse y entonces empecé a asistir, tiene unas bondades espectaculares, te ponen los asesores de alta calidad, no cualquiera, de alta calidad, el acompañamiento, la atención, es una cosa impresionante. Entonces, están siempre ahí prestos, ¿qué más necesites más? Son ellos los que están más pendientes de uno, cuénteme, ¿cómo van? ¿está esta otra dinámica? O sea, uno empieza uno y sigue el otro y excelente, ahí estaré por mucho tiempo más. Oiga, doctora Catalina Rey, ¿importa el tamaño de la empresa? No, pues nosotros creemos que definitivamente lo que importa realmente es el empresario, ¿sí? No creemos en los microempresarios como a veces mal llamados los nombran, creemos es en los empresarios con microempresa. En nuestro país, alrededor del 94% del tejido empresarial son microempresas, es la misma realidad de América Latina y esas microempresas generan el 60% del empleo del país. Entonces, digamos que es un tejido empresarial muy importante, así es como luce la mayoría de los empresarios que nos encontramos en América Latina y nosotros somos convencidos de ese rol tan importante que tienen los empresarios pues en transformar los territorios y eso lo vimos en la pandemia, por ejemplo, en donde pues todo estaba cerrado esos primeros días y quienes le ponen digamos que vida a los barrios, a las calles, pues son finalmente las empresas que están ahí. Entonces, pues por eso trabajamos también muchísimo, como lo decían, en ese empresario, pero de forma integral, no sólo en las prácticas empresariales que sabemos pues que es determinante para el crecimiento de un negocio, sino también en esas habilidades de liderazgo, esas habilidades socioemocionales, porque definitivamente si el ser humano que está ahí detrás de ese negocio está bien, pues el resto de las cosas van a poder fluir y van a poder crecer, si no lo está pues, y esto no lo aprendimos solos, esto lo aprendimos con aliados como la Fundación WW Colombia y ACDIVOCA que opera recursos de USAID del gobierno de los Estados Unidos, ACDIVOCA ha sido también un gran aliado para nosotros, digamos que incorporar estas metodologías. ¿Cuántas microempresas se han beneficiado a la fecha? A la fecha han pasado 17 mil microempresas por Prospera. ¿Cuántos empleos directos se han generado desde el momento en que se acercan a Prospera para recibir apoyo por parte de ustedes? Pues nosotros tenemos en promedio, digamos que cuando uno ve ese número grande de que aportan al 60% del empleo en el país, nosotros sabemos que en promedio las empresas que pasan por Prospera tienen entre 2 y 4 colaboradores, tenemos unos casos digamos que más destacados como Químicos del Valle 1A, o como Alitas Factory, digamos que donde tienen 10 o más colaboradores, pero ese es el promedio de los empleos que tienen. ¿En qué trabajamos que también es muy importante? A veces no es en generar más empleo, sino en mejorar la calidad del empleo. O muchas veces ese empresario que está ahí detrás de pronto no está pudiendo tomar vacaciones, teniendo su pensión resuelta, haciendo todos sus aportes esa seguridad social, entonces sí, en eso también trabajamos muchísimo. Por supuesto en la generación de nuevo empleo, pero también en mejorar la calidad del empleo que ya tiene. Doña María Consuelo, ¿qué sueño tiene usted en mente a corto plazo, usted y las personas que lideran esta maravillosa empresa? A ver, en nuestra empresa a corto plazo el sueño que tenemos que ya es una meta muy clara y muy establecida es fortalecer nuestra área comercial, porque eso nos va a permitir crecer y por ende generar más empleo. Buscamos mucho que las personas que laboran con nosotros permanezcan en la empresa. De hecho, tenemos una persona que ya lleva casi 13 años, ya está a las puertas de pensionarse, 13 años trabajando con nosotros, otro ya lleva 6, 7 años, otra persona ya lleva 4 años y así sucesivamente. Estamos buscando que haya estabilidad, que tengan capacitación, que el día tengan todas sus prestaciones sociales, sus quincenas el día que es, todo minuciosamente lo más, salud, su seguridad y salud en el trabajo, todas sus dotaciones, capacitación, o sea, que siempre estén bien y que sus familias también estén bien. Doctora Catalina, ¿qué compromisos quedaron con el evento que se llevó a cabo hace pocos días en la ciudad de Cali? Bueno. Con los de ustedes y los que acompañan este bonito proyecto. Bueno, nosotros queríamos pues que esta celebración o esta conmemoración de los 10 años también nos diera un aliento para los 10 años o más que se nos siguen, que siguen, ¿cierto? Entonces, por eso, se firmó un acuerdo para impulsar y para continuar impulsando a las microempresas por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, la CAF, la Cámara de Comercio, pero también las otras alcaldías en donde la Cámara de Comercio de Cali tiene jurisdicción, como son Yumbo, Jamundí, Viges, Dagua y La Cumbre, y donde de hecho también tenemos presencia de Prospera. Cada una de estas instituciones tiene algo muy valioso para aportar. Por ejemplo, la CAP, pues como un Banco de Desarrollo de América Latina, nos tiene a la orden del día todo lo que se debe trabajar en términos de diversidad, de inclusión, de sostenibilidad, pero, por ejemplo, la Gobernación trae a la mesa temas de acceso a financiamiento que también son muy valiosos y la Alcaldía por su parte también con espacios como, por ejemplo, el que tuvieron hace unos días de Encadenate, ¿sí? Entonces, nosotros somos unos convencidos que finalmente el empresario que nos necesita es el mismo, no nos vayamos cada uno haciendo esfuerzos aislados, lleguemos con una oferta contundente que realmente responda a esos retos que tienen los empresarios en su día a día. Bueno, consejo, por favor, reitere dónde están ubicados ustedes y qué servicios brinda. Nosotros estamos ubicados en la calle 15 con 23 en el barrio Guayaquil desde hace 17 años. Los servicios que ofrecemos es la comercialización de todos los productos químicos en general, toda la línea para tratamiento de aguas, piscinas, sus accesorios, línea de limpieza, preservantes y conservantes y todo lo de vidrería frente a implementos de laboratorio. ¿Qué recomendación le entrega a usted a las personas que ahora la están viendo y se están preguntando, bueno, ¿yo qué hago? ¿Será que llego a la Cámara de Comercio? ¿Será que llego a Prospera? ¿Usted qué le dice a esas personas? ¿Qué tal no hay con esa duda? Para mí la invitación lo cuento desde mi experiencia propia. Lo primero que hay que hacer es amar lo que uno hace. Cuando uno lo ama no hay dolor, hay dificultades, pero tú las pasas. Estar de la mano de Dios es la segunda. Lo primero es amar eso que yo voy a hacer. Estar de la mano de Dios y con todo el compromiso, toda la actitud y más cuando se tienen entidades, capacitarse es muy importante y con entidades como Prospera le dan una tranquilidad, una seguridad al empresario que eso no me siento solo. Si uno dice no me siento solo. Entonces, yo ahora que estoy en esa meta, por ejemplo, quiero para el próximo 2025, ya está en mi planeación estratégica, ya está, vamos a hacer una empresa BIC. En el 2025 nos vamos a convertir en el primer semestre en empresa BIC. Y todo el 2025 y desde ya estamos trabajando en ello, fortalecer nuestra área comercial para generar mayores ventas porque ya hay que, la vida y el mercado ha ido cambiando, entonces ya tenemos que hacer las cosas de otra manera y por tal nos tenemos que capacitar. Entonces, la invitación es no tengan miedo, arriesguese cuando uno piensa, planea y hace las cosas con amor, todo te sale bien. Y no quiere decir que a veces no nos acostemos pensando, porque un empresario desde que se levanta hasta que se acuesta está con su empresa, pasado mañana es quincena, pues yo ya sé que el sábado es quincena y el sábado debo tener todo el capital. El cuidado de los dineros es muy importante, el dinero debe ser muy organizado, el empresario tiene que tener también su sueldo y el dinero de la empresa es otra cosa, a veces se confunde, la empresa tiene unas responsabilidades y el empresario tiene su salario y como tal debe vivir y no capacitarse y el trabajo en equipo también es muy importante tanto con los colaboradores y más en la gran mayoría los empresarios son como parejas, esposos o socios, como los quieran llamar, ese trabajo en equipo es muy importante y como yo digo cualquier decisión que se tome se debe pensar es eso le conviene o no a la empresa y partiendo de ahí sale la decisión rápida es un sí o es un no se hace o no se hace. Qué maravillosa reflexión, muchas gracias. María Consuelo Rocha de Químico del Valle 1A muchos éxitos y esta oportunidad. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por esta invitación. Cuando gusten pueden pasar por nuestra empresa a conocer las instalaciones, ahí estamos con las puertas abiertas. Qué maravilla. Amigos, amigas, amigos, amigas, no se retiren, en el segundo volvemos con mucho más En Debates. ¡Gracias! ¡Gracias! Cabaza cumple 50 años, celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cabaza, 50 años de tradición y frescura Si ves gente sospechosa, no dudes en llamar a la línea 164. En este caso, hubo un robo de centro de medición, lo cual produjo una fuga y puso en riesgo a la comunidad. Señor usuario, recuerde que ante robo de centro de medición hay una fuga de gas constante. Desaloja el área, evite fuente de calor o generar chispa. Ve, seguro o no, segurísimo. Así es el gas natural. Ve, seguro o no, segurísimo. Así es el gas natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, entramos a la parte final del programa hablando sobre los 10 años de Prospera que lidera la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Nuestras invitadas, la doctora Catalina Rey, quien es la gerente de Ecosistemas para Micros de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali y una emprendedora, una empresaria con muchos quilates, María Cristina Camacho de la empresa MISKI. ¿Cómo le va, María Cristina? Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Muchas gracias. Háblenos de su empresa. A ver, MISKI es una empresa concebida con el ánimo de que comamos rico y comamos sano. Yo soy cocinera profesional y siempre ha sido esa mi preocupación, que ahora todo el mundo piensa que comer sano es que todo sepa feo, que sepa cartón, que sepa... No, la verdad no. Y quiero cambiar esa concepción en las personas. Sé que, como cocinera y porque he investigado más allá, sé que en la comida está la salud, en lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo, en lo que le damos a nuestro cuerpo está nuestra salud y si nos alimentáramos mejor iríamos menos al médico, sufriríamos menos de cáncer y menos de todas las enfermedades de las cuales hoy padecemos y que nos ocasionan bastantes, bastantes penurias. Entonces, en ese orden de ideas yo dije, tengo que crear algo que las personas coman rico y que además les alimente y sea lo que realmente dice en la etiqueta, porque ese es el gran problema. Todos los alimentos, entre comillas, que hoy encontramos ultraprocesados, la mitad son estabilizantes, edulcorantes, espesantes y del alimento realmente es muy poco. Entonces, yo quiero realmente cambiar eso. Empezar por cambiar el chip de las personas que comer sano también puede ser rico y dos, que comer sano vale la pena. ¿Qué productos ofrece? Mira, nosotros ofrecemos mermeladas completamente sin azúcar y sin ningún tipo de endulzante. O sea, yo no uso stevia, yo no uso ningún tipo de endulzante. Esta la pueden consumir los diabéticos, además, viví con una diabética que era mi madre hasta el momento, hasta hace unos 21 años que falleció y sé el gran lío para ellos que es comer rico porque les prohíben la mitad de las cosas. Entonces, yo quería también crear algo chévere, algo rico, algo que ellos pudieran sentirse, no sentirse diferentes porque eso hace sentir a la persona como, todo el mundo come rico y yo, pero no, algo que los haga sentir bien y puedan comerlo igual que todo el mundo. Entonces, hacemos mermeladas sin azúcar, sin ningún tipo de endulzantes, hacemos dips, salsas, antipasto. Este, por ejemplo, es un dip de yogur griego, todo natural, con pepinos agridulces, todo natural y un poquito de panceta, de tocineta ahumada, que pues no es mala, la tocineta también se puede comer. lo importante es que sea sana, que no tenga químicos y que sea natural. ¿Y por qué el nombre MISKI? MISKI, bueno, lo que pasa es que yo he tenido como mucha tendencia desde mi profesión en la parte de la cocina a lo nuestro, a lo ancestral, a que volvamos a cultivar lo que se consumía y lo que se cultivaba aquí hace mucho tiempo porque nuestra tierra está dada para eso, ella naturalmente está dada para eso. Entonces, en ese orden de ideas, en ese arraigo como a la tierra y a lo ancestral, a lo nuestro, busqué un nombre en nuestra lengua madre o la lengua madre de nuestros ancestros que es el quechua, que se hablaba en casi toda Suramérica y MISKI significa dulce en quechua, por eso ese nombre, MISKI. Dulce en quechua, en nuestra lengua quechua. ¿En qué momento llega a Prospera? A Prospera llego hace un año, yo estoy jovencita todavía, estoy, estoy todavía caminante en Prospera, llego porque ya llevaba un año con mi emprendimiento pues en serio y me sentía sola y yo decía no, esto de por sí es duro y uno solo, yo decía yo no quiero tirar la toalla, yo no quiero tirar la toalla, yo necesito realmente alguien que sepa y me ayude porque yo quiero pasar de ser un emprendimiento y hacer una que otra cosita a volverme una empresa porque realmente mi sueño es crear empresa para las personas con discapacidad cognitiva yo tengo una hija con discapacidad cognitiva y sé que como yo muchas madres y familias están pensando ¿y ahora? ¿qué se va a poner a hacer cuando yo no esté? entonces yo quiero y yo sé porque además convivo con una chiquita y la he sacado adelante ya tiene 21 años ya no está tan chiquita sé que ellos tienen muchísimas capacidades y sé también que no muchas empresas les ofrecen la oportunidad de poder desarrollar todas esas capacidades entonces yo necesito ya más que querer es una necesidad para mí crear y fortalecer a MISKI para que ofrezca esa oportunidad a los chicos o a los jóvenes o a las personas con discapacidad cognitiva Doctora Catalina Rey muchos empresarios y microempresarios con sus microempresas llegan a la Cámara de Comercio a Prospera a enderezar su camino llegan con fallas con falencias ¿qué encuentran ustedes en todo ese proceso? ¿y de qué manera los acompañan los respaldan para que todo esto sea una realidad? bueno digamos que nos encontramos mucho cuando uno le pregunta a un empresario bueno ¿y ustedes qué necesitan? ¿por qué están acá? la respuesta por excelencia que gana es la de vender más siempre esa es la respuesta vender más cuando empezamos a preguntar y a revisar pues no necesariamente es vender más es por ejemplo llevar mejor mis cuentas es por ejemplo tener muy claro cuál debe ser digamos que la ganancia que me deja cada uno de los productos o de las líneas que tengo en mi empresa puede ser también un tema de segmentar mejor a los clientes ¿sí? puede ser también de encontrar cuál es esa oferta de valor que tiene ese negocio que de pronto no se está mostrando y no está permitiendo digamos que generar mayor rentabilidad también puede ser el tema de medios de pago digitales o ahorita digamos que eso ya no es un lujo es una necesidad de hacer todo el ejercicio de transformación digital empresarial ¿sí? y ese es también uno de los grandes retos oponer al servicio la inteligencia artificial porque en muchos de los casos los empresarios son toderos entonces hay que hay que estar en todos los frentes y al tiempo y herramientas como las que nos ponen sobre la mesa la inteligencia artificial nos permiten poder priorizar unas cosas sobre otras que nos podemos apoyar en herramientas digitales que ya existen para poder dedicarle tiempo a lo que es indelegable ¿sí? pero esos son digamos que el tema no llevar cuentas o no tener un software contable o el manejo de inventarios que también es otro tema crítico y que para muchos negocios ese se vuelve el coco esos son como los temas con los que más nos encontramos ¿dónde está Prospera? bueno entonces Prospera como les contaba nació en Agua Blanca pero después nos fuimos para Jumbo y entonces tenemos Prospera en Jumbo en una sede espectacular tenemos Prospera en el barrio Obrero tenemos Prospera en Unicentro tenemos Prospera en Jamundí tenemos Prospera en Viges y tenemos Prospera en Dagua esos son los lugares en los que en los que están los centros de desarrollo empresarial y de empleabilidad prosperan doctora Catalina Rey gerente de ecosistemas para micros de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali ¿cuál es el mensaje que le tiene usted entrega a los televidentes a los televidentes del suroccidente colombiano y que están empezando con su emprendimiento y quieren crecer y quieren ser acogidos por ustedes? Bueno entonces pues primero felicitarlos alentarlos y decirles que aquí estamos que desde la Cámara creemos profundamente que nos debemos a ustedes y a esa labor que hacen por construir región y por construir país y que con seguridad tenemos algo para ofrecerles en este camino para acompañar este camino que muchas veces es solitario pero que además requiere estar actualizado constantemente Prospera puede ser ese espacio para pertenecer a un ecosistema de emprendimiento y muchos de los empresarios nos han manifestado y nos dicen mire de todo lo que ustedes me han enseñado para mí lo más valioso son los espacios de conexión de conexión con otros empresarios de conexión con entidades financieras de conexión con soluciones empresariales entonces aquí estamos listos pues para para hacer eso y digamos que el otro mensaje claro es que pues como les decía Prospera es esa casa de los empresarios pero además que creemos que en un mundo lleno de etiquetas aquí la única que cuenta es la de empresario muy bien María Cristina Camacho donde no nos podemos ubicar la empresa Miski bueno en este momento tenemos punto de venta y también gracias a a una alianza de Mall Plaza el centro comercial Mall Plaza y el nuevo centro comercial el nuevo centro comercial correcto una alianza que hicieron con la cámara de comercio y Prospera gracias a eso habemos unos empresarios 19 exactamente que estamos ubicados en el centro comercial Mall Plaza en el piso 2 enseguida del almacén Berska la tienda se llama tienda Plaza Emprende ahí estamos 19 hay de todo todos poniéndole todo el amor todas las ganas todos los días tratando de sacar nuestras marcas adelante María Cristina muchos éxitos muchísimas gracias muchísimas gracias por este espacio por esta gran ventana y no nada que se vuelva a repetir para muchos empresarios con mucho gusto y con mucho cariño gracias doctora Catalina Rey gerente de ecosistema para micros de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali muchos éxitos y hasta otra oportunidad muchas gracias por recibirnos y un gusto para nosotros estar aquí y gracias al apoyo periodístico de Carolina Tascón de la Oficina de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali amigos y amigas no se retiren dentro de 8 horas volvemos con más en debates de la Oficina de Comercio 50 años, celebramos medio siglo abasteciendo al Valle del Cauca con productos frescos y de calidad. Ven y únete a nuestra gran celebración. Cabaza, 50 años de tradición y frescura. Si ves gente sospechosa, no dudes en llamar a la línea 164. En este caso, hubo un revo de centro de medición, lo cual produjo una fuga y puso en riesgo a la comunidad. Señor usuario, recuerde que ante el robo de centro de medición hay una fuga de gas constante. Desaloje el área, evite fuente de calor o generar chispa. Ve, seguro no, segurísimo, así es el gas natural. Ve, seguro no, segurísimo, así es el gas natural.